Hola, soy Carlos y estoy grabando solo para Miguel. ¿Quieres salir Miguel o no? Miguel, ¿quieres salir o no? ¿Lo subo a mi cuenta de YouTube? Miguel, no me puedes. Mócalos. Ay, para recordar este momento. ¿Viste el que subí a Elite? ¿Viste el que subí a Elite del robot? Que te da un niño en cigarro de la mano. Bueno, aquí estamos en una pizzería. Estoy grabando. Yo soy Juan César, no lo digo el Arturo. Lo que te están haciendo, Arturo. Yo soy Juan César, no quería tener que ver con él. Con mi maravillosa esposa. Y abrió su corazón. Y ahora yo también. No importa si quiere no morar del mundo. Aunque sea de otra especie diferente. No entiendo igual. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estáis. Sebabien... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ele un poco delicioso! ¡Ajá! 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 ¿Dónde está él? ¿Cómo está él? ¡Ajá! ¡Esta es un pequeño! ¡Un pequeño! Oh, wow! Ya está la pizza, ok, ya nos vamos a jugar Claro, vamos a jugar Hora de ir a jugar Ahí será para la próxima video